Este bloque es auspiciado por Casino Santa Fe. Bienvenidos al segundo bloque de Poker Sports News y como ya saben en nuestro último programa estuvimos festejando nuestros primeros 100 programas al aire y en este programa, el 101, vamos a seguir festejando. Por esta razón, prepárense porque para estos dos últimos bloques especiales preparamos un material que no ha sido visto nunca antes y recordaremos algunos momentos importantes para el Poker Regional y Mundial también. Parece increíble que el tiempo pase tan rápido y que, bueno, que ya hayamos superado las 100 emisiones. Pero para recordar un poco nuestros comienzos, vamos a revivir algunos momentos de aquella primera edición del noticiero con la que Poker Sports News debutaba en la señal Poker Sports. No se asusten si los conductores parecen otros, pero en realidad son los mismos, solo que estamos un poco más jóvenes, por así decirlo. Un año más. Tan solo un año más. Ahora sí, los invitamos a recordar aquel momento tan especial. Veamos las imágenes. Bienvenidos a la primera emisión de Poker Sports News. Hola Manuel. Hola Luciana, ¿cómo estás? Muy emocionada. Así es, porque este es el primer noticiero de Poker de Latinoamérica. Estaremos con toda la actualidad, noticias destacadas y también todo lo que tiene que ver con el mundo del Poker Online. Con un año plagado de éxitos, José Nacho Barbero se convirtió en una de las figuras más destacadas del póker latinoamericano de este año. Tras sus éxitos en el Latin American Poker Tour y más recientemente en el evento High Roller del European Poker Tour de Londres, Barbero sigue cosechando elogios y premios. En lo que va del 2010, además de las etapas de Uruguay y Lima del Latin American Poker Tour, Barbero se alzó con el France Poker Series, un evento del Poker Star Spring Championship of Online Poker, y logró dos cobros y una mesa final en eventos de la World Series of Poker en junio pasado. Con todos estos logros, el profesional argentino totaliza hasta el momento ganancias que superan el millón ochocientos mil dólares en este 2010. Van nuestras felicitaciones para Nacho Barbero entonces. Y ahora sí, la noticia nos lleva al ámbito de la industria del juego, porque hace pocos días la industria del juego se reunió en la ya tradicional Feria Saxe. Luego de las novedades de Fultil Poker nos sumamos con más información, del mismo ámbito en este caso, con nuestro reporte online. Este fin de semana se lleva a cabo la final de la World Series of Poker. Estos son los protagonistas quienes competirán por la gloria y un pozo millonario. Esto es el November 9. Retomamos la actividad vivida hace algunos días en la Feria Saxe. Allí conversamos con Raúl Buchot, que es director de Poker Tech. Y ahora sí, llegamos al final de nuestra primera emisión de Poker Sports News. Así es, Luciana, y aún mantenemos la emoción del comienzo en este, el primer noticiero de póker de Latinoamérica. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Aquí, en Poker Sports News. Donde el póker es noticia. Para continuar festejando junto a todos ustedes, vamos a ver una selección de momentos que nunca vieron hasta ahora. Y ya verán por qué. Lo que les podemos asegurar desde aquí, desde nuestro lugar de trabajo, es que lo van a disfrutar. Y seguramente se van a reír con esto. Espero que, después de ver esto, sigan pensando que somos dos conductores serios y responsables. Y ahora sí, a continuación las imágenes, vamos a ver qué encontró nuestra querida producción. A la one, a la two, a la three. La sala de póker online UB celebró su torneo de caridad de los segundos domingos de cada mes. Esta vez el beneficiario del Norte de Gales, en Pensilvania. El torneo comenzó la tarde del 12 y tuvo... El ballín es de 1.800 reales. Y el 20 de marzo se disputará el European Poker Tour Snowfest en Austria. El ballín será de 3.750 dólares. El 20 de marzo se disputará la última fecha del Madero Summer Cup en el Casino de Puerto Madero. El costo de inscripción es de 2.500 pesos argentinos. Los días 25, 26 y 27 de marzo se llevará a cabo la primera fecha del torneo Grand Prix Poker Series 2011. Esto será en el Casino de Mar del Plata. Los días 25, 26 y 27 de marzo se llevará a cabo la primera fecha del torneo Grand Prix Poker Series 2011. Esto será en el Casino Mar del Plata. Bueno, ¿qué? Pricks. Pero no sé. Digo la... Digo Grand Prix. Digo la... 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 Bienvenidos a Poker Sports News. Mi nombre es Manuel Sánchez y como verán, está mi compañera en estos momentos de vacaciones. Vamos a comenzar de nuevo esta toma que salió putísima. Sufrieron pérdidas por 139 millones de dólares en el cuarto semestre. ¿Cómo en el cuarto semestre? Tomando unos copetes con mi compañera Luciana. Un topogán metálico permite al inquilino cambiar de planta de una forma más amena. Cralísimo. Bienvenidos a una nueva... Bienvenidos a una nueva edición de Poker Sports News, Luciana. Como 100... Bien, bien, bien. Voy. Bueno. No, mejor no. Bien. Perdón. Bueno. Bien. ¿Qué pasó? Muy bien. Bueno. Las words seriosos. Póquer anuncian las... En la pelea por el título estaba el Poker Stars Team Pro, Joep Van den Viggaard. El Door Challenge pareciera estar caracterizándose por lo extenso de sus entre... El fiscal Rod J. Ronson. El 26 de diciembre a las... Rosenstein. El fiscal... En el Conrad... Este primer bloque... Es conocido. Nuestras felicitaciones... Ojo. Diez mes... Melincueno fue la excepción. Y otros diez nomiños... Más... No entiendo. Yo tampoco entiendo lo que estoy diciendo. Se consapra... Uy, qué dios que tenemos. Y por supuesto, como siempre, antes de ir a una pausa, me voy a sacar la traba de la lengua. Lo que no tengo de grueso en las piernas, lo tengo en la voz. Se pensará en otra cosa. Especial de carnaval con el repaso de las comparsas. Y... Finalizamos este primer bloque aquí en Poker Sports News. Pausa al regreso, más información. Poker Sports News... Y... Tararara, tararara. Este bloque fue auspiciado por Casino Santa Fe. Como decíamos al principio, anteriormente a las imágenes, espero que sigamos siendo conductores responsables y serios para todos ustedes. Seguramente que sí. Y ahora vamos a la última agenda de esta edición. Y adelante con esta información. Los torneos más importantes para los próximos días. El 16 de julio se disputará una nueva fecha del City Center Fall Cup en Rosario, Santa Fe. El costo de inscripción es de 1.500 pesos argentinos. El 17 de julio se llevará a cabo el Second Chance Rosarino High con un costo de inscripción de 500 pesos argentinos. Y el 19 de julio se disputará el Big Fish Poker en el Casino Santa Fe. El baín de este torneo es de 220 pesos argentinos. Y a continuación estamos listos para ir a una pausa y al regreso no se pierdan más momentos especiales de los 100 programas de aquí de Poker Sports News. No se vayan, enseguida regresamos.